Hola, mi nombre es Holly Martínez y mi tema de proyectivo es las diferencias culturales y estilo de vida entre Oaxaca, México y Estados Unidos. Elegí este tema porque una de las primeras observaciones que hace un turista cuando visita un país diferente es la diferencia entre el lugar que está visitando y el lugar donde viene. En mi experiencia personal viviendo en Oaxaca durante un mes fue una relación que la cultura de Oaxaca es muy rica y tradicional. Tienen sus propios festivales para su estado, cual son muy interesantes. Cuando se trata de formar de vida el estilo de vida que es muy simple pero único. Me di cuenta que la gente aprecia las diferencias que existen en su estado, pero estos son solo algunos ejemplos. que son muy interesantes. Ahora va a escuchar la discusión que tuve con la familia que me dio hospedaje. La discusión fue sobre un contraste y comparación de los dos países. ¿Cómo comparas la vida de Estados Unidos y Oaxaca? Pues de verdad es kilométricamente grande porque Estados Unidos es una gran potencia, es una gran ciudad. Es una ciudad cosmopolita, enorme, con muchos recursos, mucha industria. Tienen muchos recursos. La verdad es que en Oaxaca es sumamente limitado, como en todo el país, es otro mundo. Diferente, muy diferente en su economía y sobre todo pues en la riqueza que tiene Estados Unidos se puede comparar. ¿Qué es lo que más te gusta de Oaxaca? Me gusta su cultura, sus caminos, su forma de vida, porque es sencilla, es pues humilde, pero de muchos valores. La gente es muy amable, la gente es respetuosa, le gusta la amistad y eso la verdad es creo lo más grande que puede haber en el ser humano y eso es lo que yo admiro, que Oaxaca conserva todavía todos esos valores hacia los demás. ¿Oaxaca tiene diferentes tradiciones a las de otros estados de México? ¿Cuáles? Sí, tiene muchas diferentes tradiciones dentro de nuestro estado porque somos 570 municipios y se dividen en 8 regiones. Entonces son muchas tradiciones desde cómo celebrar una boda, desde cómo ir a pedir a la novia cuando bautizan a un niño o simplemente los bailables, la ropa típica. Allá hay mucha diversidad cultural. Basado en su experiencia con intercambios, su perspectiva sobre los Estados Unidos ha cambiado. Mi perspectiva ha cambiado mucho porque últimamente en las noticias se habla de mucho racismo entre los Estados Unidos y los mexicanos. Y con las personas que nos tocaron de intercambio nos nos damos cuenta que no es así, que la gente es cálida, es amorosa, es respetable y que podemos, aunque pensemos diferente, nos podemos llevar muy bien porque todos somos hermanos de un solo continente. La pregunta y la respuesta de Esme, Jesús, dos preguntas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la vida oaxaqueña? La otra pregunta fue que la parte de la cultura de Oaxaca te da más orgullo. Y en el contexto, las ventajas es que aún es una ciudad pequeña, sin tanta contaminación y que los niveles de inseguridad no son tan altos como en otras ciudades del país. Las desventajas son la cantidad de vehículos que existen y los bloqueos que realizan las innumerables organizaciones políticas y sociales. La parte de la cultura que le da más orgullo a Jesús es la confusión de las tradiciones, el lenguaje, la gastronomía y el vestido de los diversos pueblos del estado. Me sumergí en la cultura de Oaxaca, México y fue lo mejor que puede haber hecho. Aún que tenemos diferencias en la forma en que vivimos y la cuantidad apreció ambos países. Sentí que pretencía allí y aunque no sabía el idioma, me alejé amando a Oaxaca con todo mi corazón. No cambiaría esta oportunidad ni lo lamento. Gracias.